El compromiso de los empresarios Creo que la estamos dejando atrás Somos los candidatos que estamos dando la cara Que no estamos revuyendo el debate Que estamos enfrentando las cosas de frente Que estamos ofertando soluciones posibles, viables Si el alcalde no funciona que se vaya a su casa Yo lo reitero Voy a estar trabajando con la gente Vamos a poner el mejor énfasis y el mejor empeño Para cambiar las cosas Pero si el alcalde no funciona El ciudadano tiene el legítimo derecho De poner y quitar exactamente Y si hay una demanda generalizada De que el alcalde no esté funcionando Yo no sé ningún problema de renuncio Yo no sé si hay una demanda generalizada Yo no sé si hay una demanda generalizada